¡Toma! ¡Que toma! La receta de hoy es un fracote con la pate brique, como esta. Es como aquí, yo voy a dedicar una receta con esta pate. farcí de fromage de chèvre, tomate concassé, con un sauce a base de demi-clas y champignons sautés. Vamos a comenzar. Vamos a preparar nuestra pate de brique. Aquí. Vamos a la pate de brique directamente de los magasins. Vamos a la ocupar bien. Con la pate de la chocina, no piedes. Vamos aquí. Vamos a hacer el double, ¿eh? Ok. Ahora, para más de chévera, se trafacilla, nuevamente, con esa. Sele, cuadra, y tomate con cassé. Ahora, con un poco de agua. A este momento, vamos a poner la bala. 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 Vamos a poner la bala jakby. Vamos a poner un poco de gayon. Ahora vamos a hacer el champiñón, un poco de sel, un poco de pobra. Ahora vamos a hacer el champiñón, un poco de grasa, un poco de pobra. Ahora vamos a hacer el champiñón, un poco de pobra. Ahora vamos a hacer el champiñón. Ahora vamos a hacer el champiñón, solo por 5 minutos. Ahora vamos a hacer el champiñón. Ahora vamos a hacer el champiñón. Ahora vamos a hacer el champiñón. Vamos a hacer el champiñón, un poco de pobra. Ahora vamos a hacer el champiñón. Vamos a hacer el champiñón. Aquí vamos a hacer el champiñón. Ahora vamos a hacer el champiñón. Vamos a hacer el champiñón. Ahora vamos a hacer el champiñón. Un poco de pasta bric, un poco de pobra, un poco de pobra, un poco de pobra y un poco de pobra. El champiñón y un poco de pobra. Un poco de pobra. ¡Buen apetito! ¡Buen apetito!